Ya él está viviendo sus últimos días de felicidad, y él va y preso, el va y preso. Ay, 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 otras malas noticias para Ninel Conde. Entérate aquí en exclusiva del oscuro secreto que esconde el pasado de Larry Ramos, quien actualmente es novio de Ninel Conde. ¿A qué se dedicaba antes de ser empresario? ¿De dónde sacó el dinero para empezar a hacer sus negocios? Se acaba de revelar la cara oculta de Larry Ramos, un pasado que incluye cientos de fraudes, los cuales a la fecha pueden sumar más de 28 millones de dólares. Y ahora hasta el FBI puede intervenir. Hasta ahorita ha salido a la luz que más de una decena de personas han denunciado a Larry Ramos. Estamos hablando de muchísimas demandas en su contra. Falsificaciones, cheques sin fondos, documentos fraudulentos, Ninel Conde, ¿qué onda? ¿Qué estás pensando? Cuando daba sus pláticas ante la iglesia del rey de Jesús en Miami, Larry se comparaba con Albert Einstein. A lo largo de los años, él encontraba sus primeras víctimas ahí. Entre ellas, el señor Maldonado, quien es el fundador de la iglesia, y qué casualidad, uno de los pastores más millonarios del mundo entero. Aprovechándose de los fieles de la iglesia, es como Larry pudo haber obtenido sus primeras ganancias. Y este sería solo el inicio del gran plan, que el actual novio de Ninel Conde está llevando a cabo. En 2016, Alejandra Guzmán y sus socios le dieron 10 millones de dólares, mientras ellos mismos le presentaban a más inversionistas, como por ejemplo el productor musical, Andrés Castro. Obviamente el dinero nunca más lo volvieron a ver, y fue ahí que empezó una serie de demandas. Ellos no fueron los únicos. Cuando Ninel Conde hizo pública su relación con Larry, todos los trapitos al sol empezaron a salir. Y ahora cada día que pasa, más y más personas se han dedicado a llamar a la policía, para hacer sus respectivos reportes en contra de Larry Ramos. Como que al principio no se atrevían, tenían miedo. Pero ahora que lo han visto en las noticias de todo el mundo, ellos empezaron a tomar acciones. Larry podría estar detrás de un fraude de más de 28 millones de dólares. Y por el colmo, déjame te cuento que él utilizaba una credencial de Harvard, de por cierto una muy dudosa procedencia, para hacerse el importante. Como para hacer notar que sí tenía un título. A tal grado llegaban las mentiras de Larry, que hasta hizo una aplicación para los celulares, la cual se la pasaba a sus clientes para ver cuánto dinero en tiempo real estaban ganando con él. Él hasta falsificaba documentos federales, para que sus clientes pagaran los impuestos de sus propias ganancias. ¡Qué descaro! Según un documento que se encuentra en Miami, Larry actualmente tiene dos departamentos ubicados en Colombia, en el cual viven su mamá y su hermana. Y ahora están siendo investigados para ver si se compraron con el dinero de sus víctimas. Por cierto, el bote de Larry Ramos, que tanto hemos mencionado, ¡se lo embargaron! Ahora, dos testigos que ofrecieron entrevistas, no solamente quieren que Larry les devuelva su dinero, sino que ellos lo quieren ver encerrado. Aquí la situación, por supuesto que es mayor. Larry es colombiano. Si a él lo encierran en Estados Unidos, puede ser deportado. Y jamás volvería a ingresar al país. La señora Elizabeth fue la primera en hablar. Y contó cómo conoció a Larry. Y hasta dijo cuánto dinero supuestamente él le reportaba de ganancia al mes. En una entrevista ella mencionó, Tenía un proyecto de vender acciones en 100.000 dólares, en commodities. Él quería que yo vendiera hasta mi casa. 1.700, 1.900. ¿Nunca te devolvió un solo céntimo? No, nunca. Me dio cheques, que no tenía un fondo. Elizabeth ya lo denunció ante la policía. Ella cuenta qué es lo que quiere. Y hasta habla de Ninel Conde, mencionando. Fía a la policía, obviamente quiero mi dinero para atrás. Él está con ella para sacarle dinero. Muy cínicamente, Larry Ramos le escribió a sus víctimas un plan de opciones para que ellos pudieran recuperar su dinero. Si es que ellos tomaban la opción correcta. El documento, el cual por cierto está escrito a mano por Larry, dice que la primera opción es efectivamente demandarlo ante la corte. Cosa que según Larry, les costaría muchísimo dinero. Haciendo énfasis en que tendrían un enorme desgaste emocional. Y que al final de cuentas ni siquiera recuperarían su dinero. La segunda opción dice, que podrían hacer un acuerdo en el cual se podía renegociar su propio dinero. ¿Con quién? Claro, con él mismo. Otro de los entrevistados fue a un hombre llamado Felipe. A él, Larry le mandó este plan, para que así pudiera evitar el enorme peso de la ley. Sobre su caso, Felipe nos contó. Al final, ya yo lo estaba llamando 30, 40 veces en un solo día, en mayo, en junio, en julio. Y luego me empezó a mandar unos documentos que decía que le había gastado millones de dólares comprando pruebas de COVID. Que no era cierto, ¿no? El único camino que nosotros tenemos en este momento es ir a las autoridades, tratar de parar a este señor. Me parece que es una persona que está enferma. A él, por supuesto, también se le pidió que le mandara un mensaje a Ninel Conde. Y en esta entrevista, él mencionó. Pues, ella está con este tipo que es un monstruo. Este es el dinero que yo tenía ahí, era para la universidad. En este momento tengo dos hijos. Yo sé que va a caer dentro de muy poco y eso me da algo de tranquilidad. La imagen de este señor está por el piso en cualquier parte. Ya él está viviendo sus últimos días de felicidad. Y él va a ir preso, él va a ir preso muchos años. ¿Tú qué opinas de estos nuevos detalles acerca de Larry Ramos? ¿Por qué crees que Ninel Conde los esté ignorando todos y continúe con él? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.